Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo os voy a mostrar, si no la conocéis ya, una herramienta que viene en el centro de software de Ubuntu, por lo menos en Raring viene, que he descubierto por casualidad. Es muy simple, se llama Weaver Enc, voy a ampliarla porque es pequeñita, y es una herramienta para cifrar mensajes. Tiene simplemente dos opciones, encriptar y desencriptar. ¿Qué utilidad práctica le veo yo a esto? Pues por ejemplo, tú te pones de acuerdo con un amigo y escribes en un chat claramente, y él utilizando este programa también a la vez, desencripta lo que tú le vayas mandando. Tú le mandas, por ejemplo, un mensaje. Te voy a mandar la clave que te dije es ABCDEFGHIJK. ¿Veis cómo sale el mensaje? Pues entonces tú se lo mandas, por ejemplo, por chat, él lo recibe, lo pega aquí, esto es como una máquina de la Segunda Guerra Mundial de espionaje. Le da a decrypt, desencriptar, ¿veis? Y se traduce. Te voy a mandar la clave que te dije es ABCDEFGHIJK. Y la gente en el chat, por ejemplo, ha visto esto, que es ilegible y que no conozca esta herramienta, o no use Ubuntu, pues no se entera de lo que estás mandándole a tu colega. Pero claro, tiene que ser dos personas que usen Ubuntu, sepan que van a utilizar esta herramienta de encriptado o desencriptado, y bueno, tendrá más utilidades. Tú puedes encriptar el texto que quieras, tenerlo a la vista, nadie se entera, y luego, como tú sabes cuál es el proceso de desencriptado, no es una herramienta muy conocida, por tanto, la gente que vea un texto cifrado no va a saber qué está hecho con esto. Y nada más, no tiene más el asunto. Tenía preparado aquí el chat oficial para hacer una muestra, pero ¿a quién le voy a mandar un mensaje encriptado? Y más a estas horas. Lo del chat es porque se me ha ocurrido esa aplicación, pero vamos, tendrá muchas otras. Pues nada más, hasta aquí este cortito vídeo de esta herramienta. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.